¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Los saluda Juan Carlos Casasola, el Tata Azul. Nos vemos este jueves en Mascota Deportes con Marciano Salinas. Vamos a platicar de muchas cosas, pero prácticamente a lo que nos vamos a enfocar es a los guerreros de Ecatepec de Morelos. Así que no te lo pierdas este jueves en Mascota Deportes, el Tata Azul, para platicar con todos ustedes. Ahí nos vemos. Mascota Deportes Mascota Deportes